Silvana López Moreira de Abdo Ciudadano, Mario Abdo Benítez Pura usted, desempeñar con fidelidad y patriotismo El cargo de Presidente de la República del Paraguay Observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República Sí, juro Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo paraguayo lo demanda Tendrá lugar la exposición de la banda presidencial La entrega del bastón de mano Con la banda presidencial y el bastón de mano De mano Y vestido con los atributos del mando presidencial El excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay Mario Abdo Benítez Saluda al pueblo paraguayo En tanto